El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre, colegio, rumbo a los 100 años de historia. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio y es un placer nuevamente contar con su sintonía. El Recinto Universitario de Mayagüez se unió al proyecto Mil Genomas, cuyo fin es levantar una base de datos de las secuencias de genomas de más de 2,000 participantes a nivel mundial. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en contacto con Foro Colegial, la revista educativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Y para conversar sobre el tema de los mil genomas, se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, catedrático del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, encantado de estar contigo aquí y con la teleaudiencia de este programa. ¿De qué se trata el proyecto de Mil Genomas? El Mil Genomas es un proyecto a nivel mundial que está siendo auspiciado por los institutos de salud de los Estados Unidos, del Reino Unido y también de China. Y es que se pusieron de acuerdo para recolectar más de 2.000 genomas en todo el mundo. Están tomando más de 2.000 muestras en todo el mundo para secuenciar el genoma completo de estas personas. Cuando estamos hablando del genoma completo, a lo que se refiere es a los 3.300 millones de bases que tiene el genoma humano, de unidades de información que tiene el genoma humano. Cada genoma humano tiene dos copias de estas 3.300 millones de bases y se va a estar haciendo con estas 2.000 personas. Entonces, se está incluyendo a Puerto Rico en este proyecto y el recinto en el estado de Mayagüez, específicamente en nuestro departamento, nos llamaron para participar del proyecto, para hacer la recolección. Y de hecho, ahora estamos preparándonos para cuando salga toda esta información, que es una información vasta. Estamos hablando de millones y millones de bases de información que vamos a tener que comenzar a analizar. Entonces, estamos preparando a nuestros estudiantes para comenzar este trabajo. Antes de hablar en detalle de lo que fue la primera fase de este proyecto, Perfecto, profesor. Me ha dado algunos términos científicos que quisiera desmenuzar y conocer qué significan. Por ejemplo, usted me habla de la secuencia del genoma. ¿Qué es el genoma en primer lugar y luego qué es secuenciar un genoma? El genoma es la totalidad de los genes que nosotros tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente 20.000 genes. Cada uno de esos genes ocupa un espacio, tiene un tamaño físico y está compuesto de unidades de bases nitrogenadas. En total, tenemos 3.300 millones de bases nitrogenadas que todas juntas componen esos 20.000 genes, pero componen también una serie de señales que no son genes, pero que tienen mucho que ver en cómo esos genes se comportan. Y son también importantes conocerlos. Y eso en general es el genoma. ¿Y secuenciar un genoma sería? Bueno, secuenciar el genoma es conocer las características de cada una de esas unidades, de cada gen, de cada sección reguladora de genes, de todo lo que hay dentro del material genético que nosotros le enviamos a los hijos y que ayuda a que los hijos se parezcan a los padres. Pues toda esa información, toda, sin perder ninguna, se consigue cuando se secuenciar el genoma. Entonces, ¿cómo surge esta iniciativa de buscar toda esta información? Porque son millones de datos que ustedes van a recopilar luego del proceso, que ya mismo vamos a explicar cómo fue el proceso, al menos aquí en Puerto Rico. ¿Qué información nos dan estos genomas? Pues mira, esto es la primera vez que se hace. Cuando se secuenció, como para el año 2003, salió por primera vez finalizado el genoma humano, terminó el proyecto del genoma humano. A partir de eso, esa secuencia de un genoma humano ha sido utilizada como referencia para secuenciar otros genomas humanos. Y ha encontrado, sorpresivamente, una gran variación. Las diferencias que existen entre un humano y otros a nivel genético son mucho mayores de lo que se esperaba. Así que se decidió de que era necesario secuenciar el genoma. Y gracias a que la tecnología ha aumentado drásticamente en los últimos tres años, al nivel de que, y sigue aumentando, al nivel de que publicaciones que salieron en febrero, ya hoy están caducas. Así de rápido está cambiando, está mejorando la tecnología. Que es algo realmente que se hace bien difícil uno mantenerse al día con todos estos avances. Pero la cuestión entonces es que quedó claro de que es necesario secuenciar los genomas para uno poder ver toda la variación que hay y poder entonces comenzar a analizar cuáles son estas diferencias y qué es lo que causa las diferencias fenotípicas, las diferencias visibles que nosotros podemos notar entre personas y personas. Pues queremos poder conocerlo a nivel genético. Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a ampliar sobre ese tema y vamos a saber cómo transcurrió la primera fase del proyecto que se llevó a cabo en Puerto Rico. Así que no se retiren, por favor. Vamos a ver. Hábar.